Esto es su leve tío, sweet soprano, ok, la Rue Studio, trate atento socio Apaga la alarma, no me despierto, quiero la calma, la paz del desierto Amor en la cama, matando los dramas, saliendo del coma Fumado de goma, mirando hacia atrás, la vida es una mierda cuando tú no estás Cuando llego te vas, si te miro me ves, si crees que no hay mal, lucha y ponlo al revés La vida es distinta según el cristal que se mire, no hay mecenas que paguen mis líneas Las aceras contemplan mis riñas, peleas por las niñas, por pasta que debes Chavales soñando viajar en Mercedes, jugando con fuego te puedes quemar Volver a empezar, volver a empezar, echar lo malo fuera Si cruza un gato negro, tocar madera, oscuras por la ciudad, mirando al cielo Y es feliz solo, es por ti, aún persiste mi duelo Volver a empezar, echar lo malo fuera Si cruza un gato negro, tocar madera, oscuras por la ciudad, mirando al cielo Y es feliz solo, es por ti, aún persiste mi duelo Volver a empezar, es difícil, dicen, como curar tus cicatrices Amante del roce, bendice mi frase, calor desde el trece Pese lo que pase, pese lo que pese, me paro a pensar No pienso pasar por la cárcel jamás, tampoco en la cama, de un hospital Ya dormí en un cajero por ir a cantar Volver a empezar, cuando vuelvas la ruina, hay que cambiar Si te mata la rutina, solo en soledad cuando cruzo la esquina Detrás de aquellas nubes puedo ver la claridad Ahora mira, dando mi vida por el rap la salida A mis problemas de verdad consentida Camina libertad, alejada de la fama, el circuito comercial Volver a empezar, echar lo malo fuera Si cruza un gato negro, tocar madera A oscuras por la ciudad, mirando al cielo Si es feliz solo, es por ti, aún persiste mi duelo